Vamos a ver, Happy David. Epa, ¿tú quieres aprender a multiplicar matrices? Que no quiero, me veo si la voy a hacerlo. Pero tú, lo tienes pensado como que está obligado. No está obligado, tú puedes dejarlo cuando te dé la gana. No, no puedo, no puedo. Sí puedo. Si quieres vivir la suficiencia, puedes y lo sabes. La única condición para que tú puedas multiplicar dos matrices es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Y resulta, resulta ceseando a Dani Rovira que no pasa nada, ¿vale? Hay gente que se va a Madrid para que no le digan que es andaluz. O cambia un poquito el acento. Tú puedes ser andaluz, pero no mucho en Madrid, para que te tenga. Ya, ya. ¿Vale? Entonces, oye, cuidado, ¿eh? No te pases con el acento, chaval. No te pases. Practique ese bilbado en colacado, ese colacado en bilbado. Y resulta que es el programa que tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer una de 3 por 2 con una de 2 por 3. Pues sí, porque este número es igual que este. Y no le va a salir una de 3 por 3. Puedo hacer una de, yo qué sé, 3 por 1, 3 filas y una columna con una de 2 filas y 2 columnas. No. O sé que no me falta una. Ahora, si le pongo una fila y dos columnas, entonces sí, es el día unimedal de 3 por 2. ¿Te enseño multiplicado o te acuerdo de multiplicado? Eh, si te pregunto por qué, no lo sé. Pero te enseño multiplicado. Matrices. Vale. Vale. A ver, ¿me asoñas? ¿Qué es lo? Ya sabes, ¿sabes uno que está bien y conmigo bebamos? ¿Eh? ¿Y no? Pero está, sábado o domingo le llamo bebamos. ¿Has visto el precio de las entradas? Es una película que no me aborco. Yo me he pillado. No. Yo sí me he pillado. Es muy largo. Es un poco inteligente. No mucho, pero un poco. Hombre, es que si están baratas las entradas, igual voy a descargarme las de la bahía del pirata. ¿Me llaman David? ¿David qué más? ¿David qué más? Cristina Díaz, David Díaz, García, ¿cómo era? Sánchez. ¿Sánchez qué? Sánchez Pérez. Está mintiendo. Que va a mentir. Venga. Entonces, si esta es 2 por 3, esta voy a poner, por ejemplo, una de 3 por 1. ¿Vale? Y entonces va a salir una de 2 por 1. Entonces tienes que coger primera fría por primera columna fría. 1 por 1. más 2 por 0, más 0 por menos 1. Y luego, 2 por 1, más menos 1 por 0. 2 por 1. ¿Qué? Hola. Soy Johnny B. ¿Qué quieres? Gastar dinero. Toma. ¿Cuánto vale la botella de agua? 50 céntimos. Toma 1.000 euros. Que no entiendo otra manera de gastarse tanto dinero. No. Ehhh. No te entendí. A ver. Venga. Xu.